¡Muy sentimientos! ¡Muy sentimientos! ¡Sáquese! Yo solo usaré ¿Qué dices? Ya, yo solo bloquear campamentos Si ahí hay Dejala, pero tiene que ser 22 más o menos Para agarrar el rango ¿verdad? Bueno, esos tiempos si los tengo medidos Claro, claro Vamos a estar atentos al minima para ver dónde se va Desde el minuto 3 En el minuto 3 tengo que estar cerca del Oto Tengo que tener el control de la línea Y para que estés cerca del Oto tienes que pushear la línea Claro, y ahorita sí justamente se ha pusheado Vamos, mataron Ya, se murió el urso Ya, abajo hemos matado Pero que se muere, ultemos Todavía está morido, ahí está mirando más con el urso Sí, es bomba, ¿no? Ya la gasté Ya, el 7 Toca, el 7, el 7 Camina, pero me voy a retominar Pero llega el 7, yo me voy para el mío Encuentra el mejor camino Así, así, no sé Pero llega el 7 Ya no llega, ¿no? No, ya no llego Pero él tampoco llega Él tampoco llega Y ya tengo los Arcane Bluts La runa de poder del 8 Ah, ya me morí abajo ¡Resiste, resiste, resiste! ¡No, P! ¡Dios de nuevo! ¡Juega con el Necro! ¡Mira donde sucede el Necro! Sí, 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 sí ¡Caminante, caminando! No, no llego Aunque sí se los estamos echando bien riche ¡No, no, no! ¿Cuál es el...? La Marge también es buena opción Cuando está yo me b Rafé ¿Ya está ahí el Mecador? No queda pero mata Dale, dale, pega, pega, pega ¡Cомierda! Ya, se murió uno Heama Holme ¡¿Lo hees? ¡Aaah! Fueron dos Ya, acá aparecen dos Hérable muy buena, muy buena inocente y aquí, aquí hemos estampeado bien, acá facilidad se rinden los muchachos siiii, Bolivia le ha jugado decente, no excelente decente, lo que veo es que le están empezando a cagar es en tus itens olvídate de Jules, es caro hay mejores opciones otros héroes pueden tener Jules nunca se juega así yo siempre le saco esto no, son huevados piensa jules, empoder y aunque sea muy útil para que no se juegan ¿Por qué esto está sucediendo? El enemigo se va a atacar. Tenemos tres cholones. El negro es un cholón, se para adelante. El cholón se para adelante y la mate también. Como que puedes evitar esas compras de vez en cuando. Todo depende de cómo vaya dándose la situación. Si nos hubiera ido mal, ahí sí tendría que ir más defensiva. ¿Qué depende, Peco? No es tan bien. Con el tiempo vas a aprender, pero tal vez vas a desaprender. Ya tengo mi vida. ¡A que sea positivo! A veces a uno le llega a pensar tanto, pero si es un juego. Ah, no. Yo sí me gusta enfocarme. Sobre todo los rankings. Sí me lo estuvo bastante complicado. Claro, tú eres nivel 30. Yo no tengo ningún hero nivel 30. Eso es que te habría ni siquiera te enseñado a jugar el mapa. Ah, ¿verdad? Pues no. Se va a dar un derrame cerebral. Esa es la idea, pues. Aprender. Pero mira, esto es muy fácil. Tú juegas dos líneas. Donde jueguen tu gente, juegas medio top o medio boss. Ya si no encuentro con quién jugar, hacer tiempo. ¿Qué puedo hacer si no encuentro? Parmear, splitear, siempre bajo visión. Y el que se encuentra en la tercera línea como es el Edge, inmediatamente se castiga con un TP, ¿no? Sí. Tú puedes pushar esta línea mejor que yo, así que esto tú deberías de hacer mucho. Empujar línea. Suelo robar un poder, pero no lo pienso tanto como pushar, sino farmear más. Porque ahí también está mal enfocado mi pensamiento. Sí. Pushar. Presión de línea. El que presione tiene la opción de escoger dónde atacar. Nosotros podemos atacar porque los estamos viendo. ¡Nunca te muestres! Tienes que ser un ninja. Te vas a meter tu poder desde el rango máximo. Inmediatamente te vas a las sombras o la visión. Y así farmeas, te cuidas y presionas. Ahora mira, están en topling, inmediatamente conectamos. Nosotros casi no golpeamos. Aunque yo tengo cetro. Ah, no, pero no tengo mi tercera, puta, qué huevo. No funciona mi cetro. No. No va a funcionar. ¡Ursa! Vamos a presionar, Chonate, que se te acabe el... Andrés, que te acabe el Roshan. Que te acabe el Roshan. ¡Ya! Puta, se metió de golpe. Sí, se metió de golpe. ¡Aaah! Ya, le salió bien. Le salió mejor. ¡Aaah! 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 Me puse cerca del necro para poder traerla al Dying. Lo quería jalar y me comí el ecope del Shaker. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eso es lento! No, vea que se toma de lento. ¡Aaah! Ahí se ve, pues, su posicionamiento. Sí. Ahí hay más chamba todavía. Eso es lo más difícil. ¡Pelear! Posicionarme. Por más que tenga el lente, la telequisición no... No me alcanza. Debería tener un ítem neutral, como la corona, y ahí sí me hacemos una cosa. ¡Claro! ¡Claro! Yo tengo dos vidas. Es por eso estoy acá. ¡Fuuu! P***. ¡Fuuu! ¡Juélete bien, mamá! Yo estoy aguantando. Yo estoy en lo centro. ¡Dame, dame eso! ¡Dame eso! ¡Ah! ¡No, ya no! ¡Tú metes tu magia, mamá! ¡Tú metes tu magia de lejos! Juega con la gente que juega adelante, mi madre ¿Dónde está lo difícil de ir? Tiene dos vidas No, o sea, tú no te has muerto Mira cuánta plata has sacado Y acá si tienes tu cetro Eso también, tienes que me echar bien Si peleas bien, te vas a armar Si peleas pa'l culo, no vas a sacar dinero Y acá también veces lo que se me complica Es cerrar el high ground Tú eres un subpo De ti no depende cerrar el high ground Es que siento que se nos va el tiempo No, muchas veces se nos va el tiempo Y el otro equipo de solamente estar ahí No importa cuántas veces tu gente la acabe escucharte Tú no mueras nada más Tú vas a sacar mil y unidos Y en algún momento vas a hacerte maquero fuerte Déjate Cuíate Déjame en adelante Yo tengo dos vidas Y la marco igual Ah, no le pude robar nada Caramba Yo no pego Yo no pego Tengo que estar atrás Yo no pego Pero tú puedes pegar con lo que dan dos Ahora sí está la fuente Dale Ahorita lo que estoy pensando es que hubiera hecho si no hubiera necesitado Si hubiera sacado un build de mierda Si Hubiera sacado un eul Luego hubiera sacado una daga Por la oportunidad de robar la pizura Y colocarla en la cara ¿En serio? Eso Yo te soy sincero Eso hubiera pensado en hacer, fe Yo soy sincero, fe Daga Es cuando te vas de avance O cuando quieres armar una mecha Pero tú no quieres irte de avance Y no quieres armar una mecha Música